Bienvenidos nuevamente a las historias de Mario, si son uno, estamos de vuelta acá en Mario VI TV, así es que si todavía no te has suscrito, dale a la campanita y suscríbete para que te lleguen las notificaciones y puedas ver este contenido de cualquier parte del mundo que nos ves, estamos desde San Juan, Puerto Rico, la capital del reggaetón, la capital del perreo a nivel mundial y hoy tengo una persona que entrevisto hoy, es un bucket list para mí es una persona que admiro mucho, es una de las primeras personas que me dio la oportunidad de entrar a este género que tanto amo y a esta música que tanto amo y yo quiero que toda mi producción, toda mi gente aquí reciba con un fuerte aplauso a Coyote el Coyote de show el Coyote quiero decirle a la gente que los aplausos grabados más encendidos los tiene Mario VI que duro, ni los programas americanos de Jimmy Fallon ni Jimmy Kimmel tiene esos aplausos grabados tan encendidos, pues está más que el de la cámara Mario y yo y se oye unos aplausos pero ¿qué te parece? ¿qué te parece? y se oían como voces de mujeres y todo sí, voces de mujeres, hombre, variedad esto es increíble saludo un aplauso a mi producción aplausen ustedes mismos duro 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 aplauso todavía estoy practicando el control hay un técnico, es el mismo de la cámara pero el técnico pone los aplausos es un DJ de un street club que es el que hace eso de un putero y por eso es que le quedan bien yo te voy a decir algo va a salir, va a salir la rubia exótica y el tipo te va a dar la música GG on stage GG on stage mira tú sabes tú sabes que que en realidad somos poquitos pero aquí todo el mundo tiene que hacer algo porque hay falta de empleados sí, claro, claro y nosotros también estamos sufriendo esos estragos si las marcas grandes de restaurantes y de compañías de, para no mencionar nombre tan corto de personal imagínate que yo estoy corto de personal no es nada que yo estoy corto de personal no es nada pero coño gracias por estar aquí conmigo para mí es un honor tenerte aquí de verdad es un placer yo sé que tú fuiste obviamente tú sabes que fuiste una de las personas bien importantes en lo que es mi desarrollo como persona y como y como individuo fuiste oye como en el pasado fuiste fuiste sí, no, lo eres todavía como cuando uno tiene una pareja la expareja tú eres la expareja coyote bueno, pero sí, lo eres todavía en mi corazón lo eres lo que pasa es que ya obviamente solamente estamos en el palabra de una vez a la semana cuando a Molucco le da la gana pero sí, te voy a hacer mi canal para estar más tiempo sí, sí, sí inclusive me van a ver varias veces voy a venir un par de veces así que no yo tengo unos planes con coyotes así que la gente en esta cámara, la mía tengo cámara ahora y todo la gente de esta cámara tiene que entender que voy a estar haciendo unas cosas con coyotes en mi canal y esta va a ser la primera vez que coyotes va a trabajar en algo mío porque yo siempre trabajo en algo de él y eso está cool y eso está cool así que ahí se ve la humildad tuya que cuando te lo propuse me dijiste que sí vamos a darle para adelante así que vamos a tener un concepto aquí en Mario BI TV que tiene que estar pendiente no voy a decir el nombre porque después no los copian me voy a tirar eso no los copian los haters los haters mira Coyo esto es sencillo las historias de Mario nosotros vamos a hablar obviamente tú eres una persona que tiene muchas historias con muchos personajes de la música urbana del reggaetón y de la música en general antes de hacer un recorrido primero por cómo fueron tus comienzos yo sé que ya los he explicado en varios podcasts y en varias entrevistas que te han hecho yo quiero que tú le des un brief a la gente que está viendo por Mario BI TV cómo fueron tus comienzos en la música y en la radio para dar paso a ese coyote que fue de las primeras personas si no fue la primera que creyó en esta idea que hoy vemos ya plasmada cuando no todo el mundo la tenía plasmada y pasamos directo a las ruletas de las historias para empezar a hacer historias con todos los personajes que tenemos aquí y de las ruletas de las historias quiero que primero diga ¿cuándo fue esa primera vez que Coyote no que empezó a trabajar en la industria de la radio sino que creyó en el reggaetón que dijo mano esta es la música que va a liderar con la que se va a quedar cuando nadie creía y tú apenas estabas empezando en la radio en otro formato que no era reggaetón ni era urbano lo que pasa es que realmente exacto cuando arrancó en el reggaetón pues estaba muy underground había un par de artistas este pues para esa época era eran dos o tres estaba falo que se yo ¿Yanky estaba ya? si Darry Yankee si Yankee nos está engañando con el de nada ¿verdad que si? estaba Yankee ya estaba como dije Fallo We So G habían varios este ya había habían unos cuantos obvio esa era la época bueno estoy diciendo arrancando playero este DJ negro y ahí fue que vi la visión yo dije mano esa música me empecé a meter antes de empezar en radio y ser coyote porque no me llamaba ni coyote empecé a hacer los shows los parties que habían por ahí y era Jaime si era Jaime como ya conocía a varia gente DJs y los que montaban los parties pequeños estoy hablando de parties pequeños de discotecas pequeñas pues empecé a hacer la animación de esos parties y ahí me fui metiendo y ahora que mencionaste a Yankee ese fue uno de los primeros que nos cruzábamos en todos los parties yo iba a hacer animación a uno él llegaba a hacer un party me decía mira Jaime tú aquí yo sí me están llamando para hacer animación de los de los parties on the ground y ahí ¿Quién fue la primera persona que te contrató así como que te hizo el acercamiento de ir a los parties cuando todavía no te llamabas el coyote? bueno realmente ¿Quién fue el primero? lo que pasa es que los primeros una de esas personas que te acuerdes bueno los primeros real real era como como decimos en PR ¿verdad? joseando porque realmente era que ya estaba conocía a varia gente decía mira yo voy para el party te presento a los artistas ¿verdad? y cuando me vieron fue que ahí empezó como que los primeros parties pero realmente los primeros como hicieron los mismos artistas como hizo Yankee por ejemplo hizo no sé cualquiera de estos artistas al principio era joseando me meto al party yo canto como ese famoso video que hay de de Daddy Yankee en la última noche de Dinois que también en la discoteca Dinois ok que él fue a cantar que el playero y fue y cantó de gratis pues lo mismo Franky Boy tú ibas y dices mira yo sí no y ya me conocían algunos y me decían mira dime yo mira voy a voy a presentarte a los artistas ah dale dale no hay nadie y yo vení pero estaba pero veía y decían chamaco le mete y así fue metiéndome por los party hasta que decidí como que hacer mi primer party ok para más o menos qué año fue que decidiste decir sabes que si yo estoy presentando a los artistas si ya yo hice las conexiones si ya yo tengo el respeto de estos artistas que están por ahí porque ya te ya el mismo Yankee ya te veía mira Jaime estás aquí también exacto falo etcétera como para qué año fue que tú decidiste sabes que yo voy a hacer mi primer party yo yo estaba prácticamente saliendo de la escuela de la high metiéndome los paris eso fue el primer party lo hice en el 1994 creo que fue la fecha llevé a realmente esa historia yo iba a llevarla a Blanco Blanco era el estelar de ese día con Wizo G y con era Wizo Blanco entonces estaba pensando llevar a Big Boy Frankie no estaba Frankie Boy no estaba todavía no en el segundo llevé a Frankie Boy pero en ese primero era Blanco y ahí me dice un amigo mío también le digo mira este lo de Blanco para cuadrarlo que quiero empezar a promocionar los paris tú sabes que las promociones de paris eran con con flyers con flyers si en ese entonces yo veía la visión de como que contra si el paris puede ser un poco más grande y me anuncié en radio en aquel entonces te anunciaste en radio si me anuncié en radio que en aquel entonces se llamaba X100 que nosotros estuvimos ahí en la X pero en aquel entonces se llamaba así y era como que la emisora que más anunciaba los paris con Red es que Red para que la gente que nos está viendo Red es un locutor que lleva muchos años Rechado lleva muchos años y fue uno de los locutores más importantes de este país si si no bueno y sigue siendo y lo sigue siendo y sigue siendo pero en su peak cuando estaba en su peak en ese momento estaban en su peak yo creo que con con Frankie J pegado y en la X que en aquel entonces yo digo era la X100 pero que yo quiero llevarla a Blanco y el pan a mí me dice muchachos Blanco lo acaban de arrestar o sea que no es como ahora que tú buscas el teléfono y ves cualquier noticia arrestaron a Mario saliendo del strip un ejemplo ¿por qué ese ejemplo? no porque un ejemplo oye ¿por qué ese ejemplo? ¿por qué un ejemplo? ¿por qué ese ejemplo? hoy en día hoy en día la tecnología está tan dura que tú lo ves y dices arrestaron a Mario me van a arrestar y te cogen ahí tú lo ves en las redes antes de que te arresten ahí están no en vivo ahí están y tú mirando van a llevarse al Gerta o el gran Mario le van a llevar déjeme de pedirme de stripper déjeme de pedirme de stripper yo iba a ir yo gritando eso pero así fue mi mamá mi mamá la dejé paga pues no 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 la dejé paga ¿quién me da rain check? y por el otro lado la rubia exótica ahí presa también llevándoselo a los policías y tú miras ¿y ahora quién me repone? bueno rubia exótica no lo van a creer mucho pero pelinegre exótica sí, sí, a ti porque tú sabes que yo no soy rubia exótica es como más a ti sí, es más coyote pelinegre exótica es como más Mario pues la cosa fue que me dice mira Blanco lo metieron preso mató a una persona y yo ¿qué? cuando ya tú lo tenías set para el party sí, yo tenía set y yo digo ahora yo qué hago entonces pues ahí seteo a Wizo G seteo a B-Boy que están demasiado pegados y ahí me dicen yo digo mira que está Michael ah pues dale voy a llevar a Michael Michael y Manuel Michael pero Michael solo sí, Michael y ahí me dicen pero él está cantando también con Manuel y yo pues pues dale que vayan los dos le digo y tenías a Michael y Manuel B-Boy y Wizo y Wizo G en tu primer party en tu primer party en mi primer party y fue un paro un éxito y se te explotó sí, se explotó ¿cuánto te echaste al barrio? sí, en ese tiempo creo que el lugar donde hice ese party yo creo que después de ese nos han vuelto a hacer un party ¿en dónde fue? en el pabellón de las Artes de Cagua que es el ¿cómo se llama? hombre, porque lo que pasa es que estamos esto si te das cuenta esto es un rooftop sí y tengo mis vecinos entonces yo no tenía mucho espacio y alquilé este rooftop y es puerta con puerta es connecting como los hoteles bueno, no es eso no es un vecino eso era una vecina pero sí qué sé yo hoy en día ¿y qué hacía? ¿tomando sol ahí? no sé lo que pasa es que a veces yo los invito cuando tengo la entrevista pues los invito para que entren al rooftop y ahí se ve se escucha la puerta esto aquí la gente va a escuchar ruidos y todo porque esto no es esto es un rooftop esto es un rooftop aquí en San Juan, Puerto Rico mi background aquí el de la cámara es astuto porque ahora mismo estaban fueteando dos ahí había uno ahí dando uno dándole a la otra y lo más duro es cuando mandé a parar la calle y no pasan carros ¿se entiende? la Norsagaray completa es toda una producción es toda una producción increíble es la grabación una producción increíble aquí en Puerto Rico tienen que venir a Puerto Rico San Juan, Puerto Rico nosotros la capital del perreo la capital del reyetón estamos desde aquí esto es un rooftop a ver, a ver, a ver a ver, a ver quien está ahí quien está ahí tú sabes que tú sabes que tú sabes que aquí eran bueno, tú puedes decir los paris de la perla se hacen en esta misma calle la gente que está fuera de Puerto Rico y está viendo nuestro background acá del rooftop de Mario BI TV ahí mismo en esa área se hacen los paris de la perla y entra la gente y baja la gente y en esos edificios hay gente los usan de VIP para que la gente vea mejor los artistas y los que nos ven fuera ahí se han grabado muchos videos Despacito el famoso de Yankee Wisin y Yandel el de Wisin y Yandel hay un montón ahí mismo la perla así que nuestro rooftop está ubicado en uno de los sitios más maravillosos del mundo del planeta la perla Puerto Rico así que saludo a nuestra gente de la perla nuestros vecinos y a mi vecina que ya cuadraron ya está cerrado la puerta estamos todos está perfecto este entonces recapitulando llegas a hacer ese party obviamente dice espérate en el centro de Bellas Artes cago el pabellón le digo pabellón porque un momento le echan pabellón no sé por qué después del centro de Bellas Artes de Cagua era pabellón cuando tú hiciste el party después de hacer ese party le pusieron el centro de Bellas Artes para que no entrara más el reggaetón para que no volviera con su reggaetón el pabellón pasa como que más cafre pero el centro de Bellas Artes ya era más fino ya era más fino pues fue ahí en Cagua y luego seguía haciendo después lo hice el segundo y por ahí hasta que decidí tú sabes que quería yo estaba ya digo ya ahí había empezado un poco en radio pero no era obvio no había insistido en emisoras de reggaetón hasta que me dieron el break hice el show de de reggaetón y 96 fue de las también de las primeras emisoras en sonar rap y reggaetón en Puerto Rico igual que la X este verdad hoy en día pues esas fueron como las primeras emisoras real real que que sonaron un poco reggaetón esas fueron y en 96 ya tú empezaste a hacer tu concepto de los sábados de los sábados de la noche y ahí pues ese concepto se ¿cómo se dio eso? porque sé que sé que en un momento dado tú estabas en ese no sé si era esa misma emisora y 96 que o la vendieron o iban a hacer unos cambios y tú te quedaste oí una entrevista de las que diste exacto si eso fue cuando yo arranqué el show realmente ese programa existía lo que pasa es que mezclaban mucho la música rap ponían un toquecito de afuera pero con el reggaetón de aquí pero yo venía con la visión de que Nacho no voy a salir solamente el reggaetón y les gustó la idea les gustó cuando arranqué los primeros sábados y dije Nacho este es el chamaco no me llamaba todavía coyote tampoco yo inventando Jaime sí porque estaba buscándome un nickname eso fue como para el 1996 hubo otros nombres que pasaron por tu mente antes de ponerte el coyote ¿cuáles fueron esos nombres? hubo había uno este porque si estaba buscando nombres y un día ¿la vecina? sí la vecina vecina vamos a ver ahí ah espérate dame una pausa ahí porque quiero esto es importante ya yo sabía que mi vecina estaba haciendo algo importante es que acuérdate que estoy corto de producción y mi vecina es loca con piña loca que es el local de piña colada la piña colada es una de mis bebidas favoritas lo digo aquí a mí me gusta y ella es Claudia un aplauso a Claudia Claudia gracias gracias Claudia te presento a coyote gracias y bueno para mí Claudia Claudia conoce a coyote coyote Claudia gracias ¿sabías de coyote? ¿sabías de coyote ya? durito aquí ¿cuándo fue la primera vez que tú viniste a saber de coyote más o menos más o menos qué edad tú tenías? porque tú eres jovencita no voy a decirle edad porque ya gente a los que me están diciendo los comentarios porque ya estoy leyendo los comentarios aquí pon el instagram de Claudia de mi canal que están aquí ya mismo voy a poner el instagram de Claudia lo voy a poner lo voy a poner así que cojalo con calma como a qué edad tú supiste de coyote y supiste que era uno de los tipos embajadores de la música urbana wow para verdad que tú eres hermana de la mamá del nene de Candy de Candyman así que ella también la hermana en un un concurso que hicimos con una marca refresco para no decirla famosa estamos buscando como gente del público que fueran como DJs del show del programa con coyote y ahí su hermana Carla ganó fue la que ganó wow o sea que esto es como un linaje hay linaje pues gracias Claudia Claudia es mi vecina y Claudia es parte de nuestra producción también un aplauso a Claudia no me la dejen sola no me la dejen sola ha crecido después de los 7 años ha crecido que bien yo soy más contemporáneo con Carla por eso sí por eso lo que pasa es que es brutal porque a Claudia con Carla yo soy más contemporáneo pero a Claudia la vi en Pamper y en Gistro ahora porque coge sol coge sol aquí y pues he tenido que verla porque estoy aquí me entiendes no es que yo he querido creo que había un troma que tú pusiste en Pamper y después el día ahora estoy buscando el troma del Pamper porque el del distro ya lo tengo pero la gente que nos viene a visitar a Puerto Rico y específicamente a San Juan la gente de Piña Loca tiene un establecimiento en el viejo San Juan en la calle Fortaleza así es que tienes que tienes que pasar por allí brutal las mejores piñas coladas asai dentro de la piña en las noches los weekendes tiene cocteles que todos tienen que ver con piña así es que puedes pasar por allí pasarla chévere los domingos es ambiente familiar llevan magos y todo para los niños yo llevaba a mi hijo mi hijo es parte de la promoción de la gente de Piña Loca y también tiene establecimiento en condado así que si te estás quedando en condado puedes pasar por el Piña Loca de Condado y el Piña Loca del viejo San Juan y tú sabes que yo no tomo cualquier piña colada y esta te lo dije desde el principio de la primera vez que la probé me gusta mucho no, esto es adictivo yo no les aconsejo que esta es la única piña colada que nos vamos a beber en el podcast es adictivo pero muy buena pues, coyote ¿qué nombres pasaron por tu mente antes de que pues mira yo estaba buscando un nickname pues acuérdate que estoy viendo estoy en el mundo además de que en la radio siempre se ha usado nombres de así lo que le llamamos así apodos nicknames pero también en la música urbana que era lo que me estaba especializando que si Daddy Yankee Winchester se llamaba en ese momento Winchester sí Winchester ya se decía Winchester pero si era Yankee saben muchos Yankees otros Daddy Yankee Rankin Stone que se yo Fallo Big Boy son nombres de aquel entonces ya había este que eran más o menos los que estaban Franky Boy y demás y Master Joe me acuerdo que estaba con con Duro con DJ Playero y me dice ha hecho y bandido te gusta bandido bandido sí y yo dije oye me gusta pero un día salí no sé como que dije una frase de coyote de esas cosas que a veces uno le pasa y después las analiza y dice hermano tenía un porqué porque la dije varias veces en el show me fui y como que una persona creo que era un party y una persona me dijo mira el coyote porque había dicho la frase en el show de radio ok y así de fuerte estaba el show de radio que ya la gente asimilaba frases que tú decías las asociadas contigo exactamente y sí porque iba para una animación después del show en vivo sábado en la noche y ahí yo dije ah pues ese es y como que al otro sábado dije voy a decir coyote a ver pap y así rápido fue como que y arrancaste este es el coyote sí este es el coyote qué sé yo y la gente lo en I-96 en I-96 qué duro eso no es Fajardo en Fajardo en La Loma era una loma sí en una loma se quita ahí del famoso Hotel Conquistador al frente y pues como te digo I-96 fue de las primeras como te dije en Puerto Rico y en el mundo porque nadie había sonado un reggaetón ni rap en español específicamente de ese y esa emisora pues fue una de las primeras con la X fueron las dos primeras recuerda más o menos quién fue el primer artista que entrevistaste los sábados para ti uno de los primeros artistas que fue allí y tú entrevistaste siendo el coyote ya no no cuando ya tenías el programa y no sabías qué nombre ponerte siendo el coyote fueron varios de los primeros que me acuerdo fue Baby Rasta y Gringo Hacho Baby Rasta y Gringo los primeros entonces me habían dicho mira que Baby Rasta y Gringo tienes que tener cuenta porque hablan malo al aire se les olvida que están en vivo porque acuérdate que todos estos artistas de underground de reggaetón pues ahora tú los ves pero en aquel entonces no era común o estar en radio o estar en televisión y ellos hablaban como hablan en la calle en la calle pero de los primeros fue Baby Rasta y Gringo que irónico porque ayer estaba hablando bueno ayer es que ayer entrevisté a Luyan entonces obviamente me estoy refiriendo a coyote pero usted está viendo esto y esta entrevista fue hace un poquito antes atrás pero estaba entrevistando a Luyan que la gente que no haya visto la entrevista de DJ Luyan está en la madre así es que puedes buscarla aquí que fue mi primer contenido de las historias de Mario búscala si no te has suscrito dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y busca la entrevista de Luyan que está en la madre va corriendo súper súper duro con Luyan tengo anécdota anécdota pues te voy a preguntar ya en una con Luyan pero Luyan me estaba hablando de Baby Rasta y Gringo específicamente de Baby Rasta que tú me estás diciendo ahora que fue uno que tal vez fueron de los primeros que tú entrevistaste cuando ya te llamabas coyote y y eso añade a lo que estábamos hablando la visión de Rasta ha sido generación tras generación tras generación o sea Rasta y Baby Rasta y Gringo fueron de los primeros que viajaron y representaron esta música de los primeros artistas cuando en esa época ellos están metidos con lo de Dinois ellos con con Ivy Queen y varios artistas pues sí fueron de los primeros primeros que salieron Venezuela fue uno de los países que el Salvador he visto videos del Salvador el Salvador fueron varios países donde festivales grandes de miles de personas que estaban estaban ellos ese es el inicio del underground cuando todavía no estaba muy claro lo que estaba pasando ya algunos artistas estaban viajando así que ellos pueden en su listado poner que sí fueron de los primeros en viajar en empezar a contratarlo afuera cuando es que tú dices mano espérate esto puede ser más grande de lo que yo mismo lo estoy haciendo porque en un momento dado eras el único dándole exposición a esta música o sea lo de lo de lo de I96 luego cómo cómo pasas de I96 y hay un cambio de emisoras y sales de I96 cómo es esa esa transición estas son dos preguntas en una primero vamos a esa transición de I96 y segundo cuando es que tú dices espérate esto es más grande de lo que yo mismo estoy pensando que es este bueno primero la transición cuando me voy de I96 lo que pasa es que compran la emisora y por alguna razón me dejan a mí solo yo era el único DJ en toda la emisora y que ponía reggaetón votaron a todo el mundo y tú te quedaste sí esa es la realidad votaron a todo el mundo me dejaron y la emisora no sabía para dónde iba y lo único horario que ponía reggaetón era el que yo estaba ponía un poco reggaetón y el show luego pues a mí también me dice mira este porque no estaba no sabían que iban a hacer en ese entonces eh ¿verdad? con la emisora y ahí yo digo mano me tengo que ir a una estación porque esto está prendido entonces ahí fue el vacío ese que muchos comentan entre 99 1999 y entrando la era del 2000 muchos pensaban ya el reggaetón se fue porque no estaba sonando en radio comercialmente la gente que no estaba en el día a día de la calle del underground pensaba reggaetón parece que se fue eso ya no era una moda y ahí yo digo si no me apresuro con una emisora puede ser que sí que el reggaetón ya no esté y ahí es que hago el acercamiento de la 107.7 y ahí es que le gusta el concepto arrancó con D-Show ahí es que le añado el D-Show al Coyote el Coyote de show para darle como un refresh ya estábamos en la época de los años 2000 ahí empieza un run run ah mira parece que el reggaetón no se ha ido del todo Coyote está los sábados hasta que le hago una propuesta a la emisora y me dicen que sí les presento tú empezaste en Mix no yo empecé en 107.7 107.7 que no se llamaba Mix no tenía nombre no tenía nombre no la emisora no tenía nombre pero ya estabas en esa frecuencia si estaba en esa frecuencia los sábados el resto de la programación y se llamaba el Coyote de Show si el Coyote de Show eso era lo que todos oíamos eso era lo que es el famoso jingle de Eddie de Eddie que estamos como en Mario Bros que es de Mario Bros como el de los exacto pues es de ese show y ahí se estaba convirtiendo por eso es que él no dice Mix Eddie si te das cuenta y en los jingle estos videos él no dice Mix porque todavía no se llamaba Mix hasta que yo le presento a la emisora el nombre de Mix y les gustó y ellos retransmitían lo que hacían después de mi show y antes ellos retransmitían el canal de video TCB exactamente exactamente y la gente ponía la emisora pero no entendía porque eran los videos de TCB si había uno de reggaetón o había uno de bachata o uno de merengue pero cuando llegaba mi horario pues era full reggaetón y en vivo y en vivo y eso eran ese programa tuyo fue tan tan clásico tan influyente vamos a poner usar la palabra de ahora era influyente en ese momento que en Puerto Rico obviamente decíamos que se daba la vuelta el pendejo que era que tú entrabas por Isla Verde dabas la vuelta llegabas al Puente Dos Hermanos que es ahora mismo para los que visitan Puerto Rico es donde está de camino al centro de convenciones etcétera ese puente por ahí donde Nicky y Yankee hicieron el video de las motoritas pues había una vuelta que se llamaba la vuelta el pendejo y tú empezabas en Isla Verde y dabas toda esa vuelta y volvías y la dabas y la gente la mayoría de las personas si era sábado tenían tu show puesto en la radio y esperaban a la música nueva que salía eso fue uno de los lugares épicos donde la gente se detenía se detenía en ese puente hoy en día tú no te puedes estacionar pero antes te podías ir todos los carros la mayoría la gente seguía llamando mira todo el mundo está en el puente dos hermanos dos hermanos ahí en el área de San Juan escuchando al coyote y así fue que fue uno de los de los spots donde donde sábado de la noche la gente decía bueno el tipo está bien pegado todo el mundo lo está escuchando no escuchaba en otra emisora entonces cuando venían los ratings de audiencia la emisora no tenía mucho rating durante el día y durante la semana y sábado por la noche era como bien loco una cosa que ahí cuando ves eso pues me imagino que ese es uno de los detonantes que tú dices o sea que te lleva a ponerle un nombre a la emisora exacto y entonces tratar de hacer un negocio como fue el negocio ahí le presento a la emisora le digo mira si el programa va bien de show la gente lo está viendo porque no hacemos la emisora 24 horas de reggaetón los 7 días y le digo le presento mira que se llame Mix le enseño el logo de Mix el dueño de la estación Pichín Román que para descanse lo vio lo único que me dijo es que yo quería hacer la emisora de salsa yo le digo pues esto es fácil si que se yo vamos a darle 3-4 meses si no pasa nada con la emisora yo mismo la voy a programar de salsa y me dijo perfecto nos dimos la mano ok espérate ok tú dijiste sabes que déjame hacer mi idea primero y dame 4 meses de prueba si en esos 4 meses de prueba no sale yo mismo te la programo salsa y sigo siendo tu empleado si si no no yo le dije si yo la programo salsa y salto la pongo y si tengo que hacer un turno al nivel de lo seguro que estaba cuánto cuánto tardó en que se dieran cuenta como a los 2 meses este porque estamos hablando de plata también que tenía que entrar y tú sabes que los auspiciadores en ese momento las marcas no querían unirse tanto al reggaetón varias cosas pasando varios anunciantes que querían ya de arrancada y lo otro era que iba a los él mismo se dio cuenta iba a los puestos de gasolina y lo que estaban oyendo cuando él oye mix 107 el coño te decía y lugares que iba estaban escuchando la emisora y él mismo me dijo mira si déjala mix déjala de reggaetón todo lo está oyendo todo el mundo y se lo decían a él porque él la ponía en el carro para ir monitoreando y dice ah usted está escuchando mil que pega está que duro espérate esto se merece un vamos oye algo algo importante una persona que esté bien loca empericado o algo así tiene que tener cuenta porque va a ir confundir esto con el sorbeto papi tú le metes así y se huele la hoja se huele la hoja no papi te vas a cortar la lengua si no pero hay quien bien loco es pericado pero si este si este pericado no hace eso si este pericado hace esto tiene varios usos para eso y para enrolar tú puedes enrolar un fili con esto tú puedes enrolar y hueler gente que no es el propósito porque pronto piña loca el dispen guau que duro quiero por ciento mira no papi y sirve como de cuchara no papi es super rando ya que estamos en esto vamos a darle la primera vuelta a la ruleta de las historias yo quiero que el coyote tiene muchas historias con todos estos personajes yo quería que hiciera un breve resumen pero obviamente hablar con el coyote y yo yo extraño estar de lunes a viernes cinco horas con este tipo así es que aquí yo no sé cuánto dura esta entrevista pero yo te voy a pedir coyote que le des vuelta por primera vez a la historia y para que está muy bien un aplauso gente un aplauso sí porque después dice el coyote hizo trampa o mario hizo trampa porque hizo muy bien tremendo me gusta me gusta este flow me gusta este flow claudia dale vuelta a la ruleta dale claudia le iba a decir carla por eso carla es que es la que conocemos nosotros wow que duro un aplauso a claudia nuevamente ha crecido ha crecido claudia ha crecido mira coyo esto pareció mandado a ser pero que bueno que fue claudia que le dio la vuelta para que no digan porque acabamos de hablar de la emisora y uno de tus socios que fue de los primeros también que creyó en este movimiento una de las personas más influyentes también y que tiene tiene un split tiene un split de la palabra reggaetón con yankee es dj nelson así que también puedo explicar eso pero nelson si hablamos de nelson yo lo conozco así mismo el underground los parties y cuando hago el programa de los sábados de y 96 en el 1997 él saca el famoso disco de flow flow de dj nelson y él tenía unos cortes de música por eso es que está el video ese de naughty yankee recuerdas ese famoso video de y se hace de leer el flow despacio pues prácticamente ese era como el tema de promoción pero yo le digo a nelson voy a estrenar el de alberto stiley pero nelson un visionario muy rápido dale pero ese se pegó también eso voy pero que como quien dice de promoción nelson como estaba pasando tanta cosa pues él quiso era yankee llavia y naughty exactamente y yo sonaba ese en el pero yo dije no macho voy a estrenar este nelson el de alberto stiley que es el más que me me gustan todos los temas porque ese álbum eso es para la historia es un es un de colección el disco de flow y aquí estamos dando años para atrás porque esto no es en el 2000 no es en 1997 97 y ahí pues y 96 todavía y 96 se pega ese tema de nelson alberto stiley ese fue de los primeros temas posiblemente el primero que no tan solo lo estaba consumiendo el típico público de reggaetón ese fue de los primeros temas o el primer tema dj nelson y alberto stiley que otra gente empezó a escuchar que no oía reggaetón al que le gustaba el pop o la balada ha hecho esa canción si me gusta dj nelson y alberto stiley entonces yo lo sueno y otra gente vamos a ver si esa sabe dj nelson y alberto stiley de ruta bailando ah ok con tremendo está bien duro mi vecino ha hecho por eso es bueno vivir al lado de la perla esto es un esto es entiende es una inversión esta es la mejor inversión que yo he hecho en mi vida si si aquí pues entonces de ahí sale ese tema las estaciones regulares que no sonaban mucho reggaetón empezaron a ponerle y de ahí hago como kaku estaba en ese momento kaku 105 y fue una de las primeras que lo son estaba muy pegada kaku en esos momentos en esos momentos sonar en kaku era una meta si era una meta sigue siendo una gran plataforma esa emisora pero si sin duda todo el mundo quería y de momento todo ir ese tema en eso mismo en emisoras como kaku 105 en puerto rico recuerden que todavía el reggaetón estaba aquí se podía ir un poco afuera pero no era grande y de ahí hago una súper relación con nelson nelson también es un tipo bien creativo visionario entonces pues como que nos dimos con las ideas es cierto ahí que nelson estaba haciendo el estrés desde ahí si si lo deje exacto desde ahí él lo estaba haciendo ese tipo tiene unas ideas increíble este y de ahí hicimos buena relación y ahí es que cuando yo empiezo a hacer los sábados di show él era la voz de mi programa al principio yo le dije nelson porque un día me gustó algo que él hizo nelson muy creativo y yo le ha hecho yo quiero usar esa voz pero ponte un locutor no 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 yo quiero y de ahí empezamos hasta que cuando traigo el proyecto mix él me dice ha hecho tengo una idea para el logo también yo le dije mira yo quiero algo así como un dj me dijo chequeate esto y así o sea que nelson es parte creativa del logo de mix 107.7 y de la idea porque él siempre estuvo ahí cuando yo le decía mira cuando empecé a hacer los di show en la feria que fue en la transición de yo empezando los sábados en mix que todavía no se llamaba así pero yo estaba haciendo ya di show en la feria empezando las primeras noches las primeras y ya nelson estaba ahí para ese entonces también estaba Rafi Rafi Pina tenía mucha relación ahí que le digo a Rafi Rafi llámame producción porque estoy hablando de cosas y yo sé que tengo fotos de nosotros con Rafi también no esa no esa no la ponga ah ok esa no se puede esa no pero tengo la gente de producción y obviamente que bueno que hablas de eso porque entonces de esos momentos nelson una persona importante y ya Rafi Pina estaba si ya Rafi Pina estaba con lo de Chesina también entonces ya estaban empezando a hacer relación y ahí que también fue de los primeros que ahí está mira Rafi de los primeros primeros en también esa foto nosotros no recuerdo creo que es el concierto de Wisin y Andel no sé si fue un concierto de Wisin y Andel sí sí porque tengo la gorra de Wisin y Andel y ya si esa gorra es de la marca que sacó Macy Wisin y Andel y demás pues esa es esa es la gorra este Rafi es otro otro tipo que era bien visionario y entonces no es casualidad que esta gente exitosa haya creído en esto desde el principio también o sea tiene gente que la historia misma está revelando quienes estuvieron ahí desde el principio claro claro si no y estuvo ahí porque estaba como te digo había mucha gente pero fue de los primeros en que yo le dije mera el concepto arrancá en 107.7 le voy a poner después de los primeros me acuerdo que le dije cuando antes empezaba una semana antes le dije se va a llamar el Dishow el Coyote Dishow me dijo eso se oye duro tú sabes fueron de esa gente que también tú le dabas una idea y te sacaban dos más igual que Nelson Rafi fueron varios bueno inclusive en un momento dado Nelson y usted Mix tenía las oficinas en donde hoy Nelson tiene el estudio en lo que era Flow Music al principio como acuérdate que yo estoy Nelson me dice mera vente para acá y ahí podemos hacer cosas juntos y me voy con él ya él tenía su estudio Flow Music donde hacía sus producciones o sea realmente él estaba allí donde él hizo Flow donde él grababa a todos los artistas donde hoy en día lo tiene también todavía sigue siendo Flow Music debe ser el estudio yo creo que debe ser el único estudio hoy en día que lleve tantos años desde la época de los 90 y que siga haciendo música y que siga funcionando que siga funcionando hasta el día y hay artistas nuevos que hoy en día han hecho música ahí al igual que los de la época de antes de los 90 la primera vez que yo la primera vez que yo te conocí obviamente fue en en Flow porque yo fui a tus oficinas de 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 107.7 yo empecé a trabajar en BI Music y pues empecé en BI Music de promotor de Storitito en ese momento dado que eran los artistas que que teníamos firmado que tenía firmado BI Music Juan Vidal Sofía y me hacen parte del equipo de BI Music pero mi trabajo era dar ser la cara de BI Music y recuerdo que fui por primera vez a hablar contigo a tener la oportunidad para desarrollar ideas de promoción para los artistas y la gente me miró raro cuando yo entré allí y me dio miedo bueno ahí me dio miedo este que tenemos ahí producción tenemos que no pero esa no va todavía estás adelantándola pero no te preocupes no te preocupes que estamos en vivo estamos en vivo cuando sea en vivo esa foto esa foto es la foto de la emisora cuando yo empecé en la emisora con Coyo pero es que tenemos tanta historia pero esta es la primera vez que yo conocía Coyo digo lo que pasa que como en aquel entonces pues ya estaban muchos artistas yendo a la emisora en aquel entonces pues estaba un poco la transición cambiando ya se veía un poco más a Yankee y ahí eran los inicios de Wisin y Yandel este como tú dijiste este Héctor el Fada del Tito ya estaba esa transición en los inicios también de Don Omar pues ya pues los artistas iban un poco ya más con el estilo un poco más la ropa ancha y de momento Mario llega con una camisita media pegada zapatos pinataro y me dijo mira ahí hay un muchacho ahí hay un muchacho Coyota ahí hay un muchacho al frente en la recepción que parece federal sí parece un un agente federal un encubierto este y ahí fue que que Mario me dice mira yo soy el de BI el de Juan Vidal el de BI me dijo como cinco veces BI y yo dije ese es Mario BI desde ese día todo el mundo que alguien se asustó porque entendió había una persona allí y ahí fue que se escondió porque entendió en vez de BI es BI se escondieron varios sí se escondieron varios pero nada después se dieron cuenta que es BI el sello BI music es BI pero no BI de ese día inclusive cuando tú decís ese es Mario BI porque es un experto poniéndole nombres a la gente la gente me conoció así inclusive que en paz descanse Mani ya era fue el que me dice Mario BI dale entra que te van a atender y el que me había unas cortinas porque no había ni puertas en ese momento dado allí este y de ahí pues empecé a hacer una relación con Coyote y a llevarle obviamente la música este cuando tú me viste en verdad esa primera vez ¿qué pensaste por primera vez cuando me viste así vestido? la realidad BI BI si siguen mirando uno de pendejos para acá esta cabrón BI no si como que no yo pensé que eran como se llama que digo que es bueno porque todos los fuimos pero como se llama los practicantes como los como un intern como un intern como un interno no pero pero Mario también estaba claro de que bueno se cambió los zapatos al tiempo ya le estaba cambiando el look pero ahí uno ahí uno tiene que darse cuenta me costó si le costó pero lo hizo se dio cuenta y dijo papi yo no voy a echar para adelante con estos zapatos con estas camisas así muy muy de botones y cambié el carro porque tenía un Jetta verde si tenía un Jetta verde una vergüenza ajena dura pero si bravo yo veía que yo invitaba a Coyote como que a almorzar mira vamos a almorzar para hablar no 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 llega aquí llega aquí no yo llego entonces nunca se quería montar en mi Jetta verde nunca te montaste en mi Jetta tú eres listo con Coyote no tienes foto de eso no no tengo del Jetta verde no tengo foto no tengo foto del Jetta ni de yo con zapatos quisiera tener quisiera tener una foto mía con zapatos y voy a tratar de buscarla voy a tratar de buscarla y yo creo que tengo una foto de eso de las camisas que yo usaba y los pantalones dockers que usaba con un beeper y correa yo 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 este machaba la correa con los zapatos porque ese era el floppy nataro en ese momento si si esa era lo que estaba pegado esa era lo que estaba si en mi ambiente yo me creía riquitillo yo me creía riquitillo y en ese momento me podía poner las camisas por dentro ya no vamos a darle vuelta otra vez a ruleta a ver que otra persona sale aplauso a Claudia Dios mío la ruleta nunca se había visto mejor adelante Claudia ok cayó se mira como aplauden esto cuando cuando pues mira el secreto es un artista de redes no no es secreto el de no no es nuestro amigo secreto del revés bueno vamos para la próxima Claudia ven no vénate saludos secretos del revés los secretos no son cosas yo es alguna historia que tenga guardada y vamos a hacerla en ese mismo en ese mismo flow de 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 la emisora alguna estrategia o secreto que utilizaste para llegar a un negocio para llegar a un negocio que siempre te lo guardaste o sea logré este negocio porque hice esta estrategia que no se la dije a nadie pues wow esa está esa está buena bueno realmente la estrategia de lo de la emisora porque te mencioné que se lo dije a varias personas pero ya se enteran en el camino ya casi montado porque yo dije sé que esto aquí son verdad y no en Puerto Rico esto es en cualquier lugar esto es parte del negocio y de las guerras del business pero yo dije si yo lo comento de que estoy haciendo un acercamiento para convertir una emisora 24 horas en reggaetón nadie lo está pensando pero tú sabes cómo es el negocio viene por joder alguien y llama a otra emisora y la monta y me quedé guindado porque acuérdate que yo estoy todavía en propuesta cuánto tiempo guardaste este secreto desde que se o sea con la primera persona que lo habla es es con el difunto con Pichín sí la primera persona exacto la primera persona cuando ya estaba seguro y tenía todo listo realmente fue con él un poco antes pues obvio con Nelson pero fue leve aunque porque como tenía todavía la mente corriendo pues yo dije déjame déjame ver cómo lo lo monto porque no realmente quería mantenerlo así porque dije bueno nadie lo va a hacer o sea nadie lo está en plan ¿crees que había crees que había alguien en ese tiempo una figura una persona que si se enteraba podía brincarte la cuica en ese momento bueno sí pensé bueno no una persona pensé pero las compañías como te dije yo estaba en una estación de radio lo compra esta compañía que realmente trabajamos con ellos y son y son y son gente para que es SBS quien compra y 96 en aquel entonces y le puso Cosmo ahí fue cuando no 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 ya Cosmo se había ido como fue como eso mismo como vino y se fue eso fue bien rápido pero no entonces yo digo a lo mejor una empresa como esta o alguna otra que había de radio a lo mejor no lo veía en el momento pero si empezaba como vamos a hacer una emisión de reggaetón a lo mejor eso funciona vamos a hacerlo acá porque no era el poner reggaetón un poco como pasó con Cosmos que era como que pusieron un poco de reggaetón para llamar la atención pero su formato no era de reggaetón era un top 40 era música variada no esto era un formato reggaetón aquí al revés aquí al revés yo empecé a jugar un poco con otros cortes de música a lo que engranaba el concepto para que no me lo terminaran ¿verdad? este copiando o haciendo algo parecido pero si eso estuvo en secreto un tiempo solamente lo era yo yo hablaba conmigo mismo en el espejo uh Mix que duro quiero no 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 parece broma pero si decía wow Mix si tú no te ibas a chotear a mí no me lo podías decir yo me emocionaba no Mario no 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 cuántas veces tú me guardaste mira eso en nuestra en nuestra carrera mucho mucho cada vez que Coyote tenía una buena noticia que era iba a convertirse en buena noticia para ambos Coyote no me la decía no no porque yo me emociono y y lo digo me emocionaba y lo decía aprendí ahora a a a uno pues obviamente guardar unas cosas que uno va a hacer hasta que hasta que sean hasta que estén claros no no aprendí mucho pero no importa no no bueno lo aprendí bastante lo aprendí bastante un poco un poco pero si yo soy así yo me emociono yo creo que yo dije voy a ser papá antes de preñar si yo soy así yo me yo me yo me emociono si no me haces algo algo tuyo y soy así si es una buena noticia es algo me me emociono y la digo este cuando cuando yo entro a trabajar vamos a hablar un poco de mí cuando yo entro a trabajar que en la radio también tengo ese ese problema que yo vengo de un ambiente musical que no era no era de ustedes y en ese en ese momento el género estaba un poco reacio a otras personas que no fueran del círculo claro de ustedes cuando fue que que tú dijiste mano este chamaco la tiene que que dijiste mano este chamaco la tiene hace buenas estrategias o lo que sea algo que yo te que o alguna idea que yo te dije que que no me acuerde yo que tú o que te haya marcado que dijiste mano el día que mario me dijo esta vamos a hacer esto y lo hice ese día yo dije este tipo tiene 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 madera tiene fue más o menos para esa época porque este vi que que le estaba dando había un par de gente dentro de V.A. Music porque en verdad tenían un como decimos nosotros un dream team si un dream team bueno de de gente trabajando allí y tú tenías mucho de eso de las ideas de que mira pero porque no hacemos este lanzamiento de esta forma te acuerdas cuando hicimos lo del concierto estoritito y yo dije tengo que hacer algo tipo grande y tú dijiste pero porque no como como un programa para ellos tú sabes ya tú estabas como que en la mente corriendo creamos un especial de estoritito de casi una hora y pico y después tú lo llevaste al otro porque tú tú lo agrandaste le diste el upgrade que fue que yo quería hacer de camino para el concierto estoritito hacer un especial que la gente ya vaya escuchando canciones de estoritito esa fue mi idea pero tú te lo tú te fuiste a otro nivel tú lo hiciste una hora antes creo y cuando se acabó el concierto también tenías una hora la gente saliendo del tapón del concierto estoritito escuchando música de estoritito música de ellos ellos como cosas que yo hablaba de ellos voces de estoritito y ahí como que cuando dijiste eso dije esta idea se puede evolucionar más todavía pero está buena y de ahí nacieron los pasos y no me acuerdo y no me acuerdo de eso porque yo pensé que la idea más dura que yo te di fue la de la de ronca la de los la repetición instantánea la repetición instantánea exacto sí eso fue esa fue también de pues tú dijiste hay que ponerla como que otra vez yo dije ¿cómo podemos hacer que digo la repetición instantánea te la inventaste tú el nombre pero yo la idea de cómo era yo quiero yo quiero hacer que esta canción suene está tan dura que la gente la quiera oír de nuevo exacto o que suene dos veces o que suene en la hora exacto porque obviamente hay una canción que no puede las canciones no pueden le explicamos eso a la gente y quiero que tú se lo expliques las canciones no pueden salir corridas en un mismo bloque musical el registro pareciera que estás haciendo algo que no es debido pero se puede hacer pero la gente pudiera pensar que es una payola sí exacto más que todo los que miden pudieran pensar eso en aquel entonces digo se medía así pero fue una idea muy innovadora que se acabó la canción claro lo que hacía era un concepto que no la dejaba completa para eso mismo para evitar y cuando iba a un coro pues ahí volví y le ponía el drop ese que decía repetición instantánea y la ponía otra vez y para la persona es oír la canción y la vuelvo a escuchar pero realmente en el camino pues como que se editaba yo la editaba de una forma que cuando venía como vamos a poner que la canción tenía por decir tres veces el coro pues en el segundo coro ahí yo le ponía repetición instantánea y empezaba pero se escuchaba completa y se escuchaba completa eso fue una de las cosas que más me ranqueó en el ambiente y cuando yo yo fronteaba con eso yo fronteaba y yo me acuerdo cuando Coyote me dice mira vamos a hacerlo de esta manera y voy a poner el italiano que era la voz del momento una de las mejores voces una de las mejores voces que ha asistido en la radio en la locutora el ítalo Coyote lo puso a decir esto es una repetición repetición instantánea y era bien impresionante la voz de italiano ahora entonces el ahora también si era todo como tenía su su concepto su concepto y de ahí salió lo de también lo que hablamos ahorita los takeover hoy en día de que mira el artista presenta sus temas pues era eso eran los especiales que nacieron ahí en mix como el de Estoritito y después seguía haciendo de Don Omar y de un montón de artistas de Huisin y Andel pero de ahí nacieron los famosos takeover de ese especial y lo que hoy en día a veces lo usan los DJ como que ponen la canción otra vez de vuelta repetición instantánea quiero yo tengo yo voy a darle vuelta a esto pero voy a ponerlo yo específicamente en este nombre Héctor el Fadel yo tengo a Héctor Delgado y es parte de mis invitados de esta season 1 y voy a sentarme con él a hablar muchas cosas y muchas historias que pocos conocen y que él y yo vivimos en ese momento dado quiero que me expliques en tu propia la gente escribiendo buh que porquería como Mario movió la la rubleta que la muchacha lo hace mejor también la gente tiene que coger su break por eso es que algunos lugares no tienen ni personal porque no le quieren dar ni hora de de coffee break no tiene su momento tiene su momento y Claudia no solamente Claudia no es modelo de ruleta ella es parte de nuestra producción lo que pasa es que estamos faltando un plato tiene que hacer de todo y es vecina estamos compartiendo inclusive estamos compartiendo el build de la luz la luz que está cara la luz está bien cara entonces cada vez que vienen los de Luma ellas salen y estro y seguimos con luz seguimos con luz por eso es que siguen sin luz sin contador porque decía pero y como que Mario tiene un lugar donde no hay contador Claudia es mi pillo Claudia es mi pillo en este caso sería la pilla exacto la pilla de luz este yo tengo a Héctor pero que historia primero que nada quiero que me hagas un resumen para ti como como tú ves a Héctor el Fadel ese personaje Héctor el Fadel no Héctor Delgado Héctor el Fadel en el género ¿qué significó para ti Héctor el Fadel en el género? y quiero que me hagas una historia tuya personal de Héctor bueno Héctor el Fadel primero acuérdense que estoy con ellos desde Héctor y Tito desde los inicios de Héctor y Tito que eran dos problemáticos en el sentido de que es cierto que el más problemático era Tito sí Tito era el más problemático pero Héctor se las traía también este pero es que ellos todo el tiempo estaban vacilando punto es que obvio en esa época también no era tan en serio lo de Héctor y Tito viajé con ellos una complicación a nivel de que recuerdo en un viaje esa fue en Nueva York fuimos a a grabar un video creo que era el de Diez Gold y yo tenía que virar para Puerto Rico porque tenía radio ellos se quedaron cuando llego a Puerto Rico de Nueva York que son por las cuatro horas sí cuando llego me entero que a ellos los habían botado del hotel fue un regulo que se formó preguntarle a esto y tú y tú habías dejado yo me voy del hotel temprano en la mañana porque yo dije mira yo me tengo que ir en un vuelo súper temprano yo tengo que estar en la emisora temprano en la radio me voy ya ellos están en el vacilón en Nueva York cuando llego a Puerto Rico los estaban botando del hotel ¿y cuántos días más ellos se tenían que quedar ahí? le quedaba todavía como una semana más porque era iban a grabar ese video grabamos ese video y había que grabar un par de cosas no eran duros eran duros los dos porque y realmente era de las pocas cosas que ellos no tenían tanta culpa porque fue que un americano dijo que que Tito estaba ligándole a la la mujer la mujer le creo le creo al americano el americano no miente pues sí bueno entonces Tito estaba soltero Héctor también y y de ahí Tito el tipo le reclama y entra Héctor ahí le meten el primer burunazo al americano ahí se mete el otro no y fue un desastre bueno el lobby del hotel fue una locura preguntarle a Héctor y a Tito en su momento y de ahí pues este pues mi relación era muy buena con ellos luego cuando se separan era medio complicado para mí ¿qué pensaste cuando se separó Héctor y Tito? personalmente el coyote yo estaba claro que los dos eran demasiado talentosos porque ya Tito estaba haciendo unas cosas ya Tito estaba buscando su norte él como Tito obvio el bambino y Héctor ya yo veía a diferencia de mucha gente y era porque como los conocí sabía las estrategias que tenía tú decías que ambos iban a ser exitosos porque todo el mundo al principio obviamente cuando los los dúos se separan en un momento dado en ese dúo de Héctor y Tito era bien difícil porque llegaron a un momento dado al principio era como que la gente veía más a Tito en ese principio del dúo cuando salen la reconquista era como que tú no sabías quién era el mejor del dúo porque era el dúo fue como un balance único ese dúo tenía un balance único no lo que pasa es que más o menos tenía una idea de lo que ellos querían hacer lo que pasa es que siempre pensé si no les va muy bien a ambos no pensé que uno más que otro yo dije si no les va muy bien a ambos pues que vuelven que vuelvan a unirse eso era lo que yo decía y que se los iba a decir a ellos pero Héctor me presenta las primeras canciones tú quieres duro dale calor dale calor habían como él hizo como dos canciones o tres lo que pasa es que él las lanzó es un orden que él hizo pero él las tenía y yo las escucho y yo veía había escuchado algo de Tito también y dije espérate esto está wow que va a pasar aquí Héctor siguió con su estilo se puso bien agresivo ahí le quiso madrugar el bambino a Tito yo soy Héctor el bambino Tito rápido también un tipo estratega se movió a hacer un par de cosas y utilizó el Tito el patrón también se veía un poco más Tito el bambino se oía como de chamaquito todavía claro lo que pasa que como era algo que los marcaba ambos antes le decía Tito el bambino Héctor el bambino hasta que Héctor también el bambino lo empieza a cambiar por el fader y Tito dice ah todo eso el patrón o sea empezó como que a la vez porque era muy un pulseo un pulseo de estrategia es muy creativo ambos entonces tú tenías el fader tú tenías el patrón o sea ninguno era menos que el otro y de ahí pero mi relación con ambos y con Héctor pues fue siempre cuéntame la historia del día que Héctor te dejó un carro por favor yo necesito hacer la historia de Héctor Héctor estaba en otro nivel con Héctor tengo tantas historias un día estoy con Héctor y el Mercedes Blanco este que sale hay un video que sale Don Omar y Tito ese es ese es el video de vuelve no 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 el de que ellos cantan juntos voy para la escuela a buscarte ah bueno lo que pasa es que ese carro salió en esos dos videos ah exacto es es este dios mío si pero envuelve exacto me caso en la madre de la canción este se me fue a mí también que uno imagina de tantas historias ay dios mío amor de colegio amor de colegio la cosa es que ese carro estaba nuevo un carro preparado equipo le habían puesto unos aros específicos que habían mandado a pedir una locura de carro entonces yo le digo ya Tres que carro más duro estoy poniendo estoy poniendo las imágenes del video del video de amor de colegio ahí está ahí producción producción no tú no la tienes producción eso es edita esto eso es para que no lo sepa que vamos a buscar ese video lo vamos a integrar sí sí eso es parte de lo vamos a integrar pero ahí están viendo ahí están viendo parte de ese video obviamente ese carro no está con audio porque obviamente no tenemos los derechos pero ese ahí está Tito bajándose con ese pantalón de vaca sí con pantalón de vaca y los zapatos que usaba Mario y los zapatos que usaba yo pues yo le digo Hacho no en verdad Héctor ese carro está en la madre Hacho sí toma y me da la llave y yo ah pues para probarlo y eso y yo y yo pues dale ¿cuánto tiempo estuviste con el carro después que te dio y que para probarlo? no 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 él me lo él me lo regaló sí yo me llevo el carro y al otro día como al otro día lo llamo y yo me da tengo el carro voy para allá para llevarte Hacho yo creo que si iba de viaje yo voy de viaje ah pues dale y veía que pasaban los días pasaron y le digo mira no ya tengo el carro me quedé con el carro Hacho esto le estaba duro tú sabes yo dije pero entonces después del tiempo llamé a Alex Gálgola le digo mira Alex este carro es de Héctor pero también V.I. Music ven a buscarlo porque en verdad digo lo estoy usando esta es la madre pero me dice ah dale y un día Alex Gálgola lo buscó pero era para que me quedara con él yo se lo dejé porque ya tenía otros carros y estaba con 20 revoluciones y dejarlo afuera era como y era un carro bien ¿dónde verías a Héctor Elfader si hubiese seguido en estos tiempos? no, no, esto ahora mismo fuera así lo que está pasando con Yankee lo que está pasando con Wisin y Yandel que todavía hoy en día llenan conciertos esa línea Elfader estuviera así rompiendo ahora mismo estuviéramos viendo una gira de él en Chile en Colombia en todos los Estados Unidos eso iba a ser Elfader no, sin duda voy a seguir voy a seguir moviendo yo la ruleta obviamente es más interesante cuando lo hace Claudia pero quiero no quiero dejar personas fuera de estas ruletas para que tú me cuentes historias con ellos y hay una etapa de la música que en realidad yo tengo que hablar y es la etapa de Tempo en un momento dado Tempo el artista número uno de todo el género de la música urbana en un momento dado era él el más que cobraba en las discotecas conceptualmente hablando yo creo que estaba bien adelantado ¿cómo a tu entender cómo es que cómo es que surge Tempo y cómo es que Tempo se separa de todo el mundo en un momento dado para antes de ir preso ser era el el top artista de de la música Bueno, lo que pasa es que Tempo llegó con un sonido él también en aquel entonces estaba con Buda en un par descanse Buda también era Tempo es un tipo demasiado inteligente estratega siempre lo ha sido hoy en día sigue siendo un estratega entonces tienes a Buda que era también otro tipo de estratega bro todo el tiempo y ellos prácticamente estaban trayendo el concepto de gangster rap que no era muy común flow americano pero con el sazón del reggaetón y de la música urbana de acá boricua latina y bro en verdad fue una revolución porque vino con ese sonido o sea vino con ese estilo este tipo que canta rap y de momento tú lo oías esos gangster rap de historia y de momento te tumbamos un reggaetón de esos que la partían tú decías este tipo es un fenómeno cuán difícil cuán difícil era tener la tempo en un espectáculo tuyo cuán difícil y cuán drenante era era tener o sea obviamente sabíamos que iba a ser un éxito taquillero la gente iba a ir a verlo porque jalaba masa pero cuán estresante era para el coyote en un momento dado haciendo eventos que tenías a toda la prensa tratando de buscar un error un margen de error un solo resbalón para atacar y y tirarle fango al género que iba escalonadamente subiendo o sea buscaban cualquier cosita antes le echaban la culpa por cualquier cosita se resbaló una señora en una carretera decían que un tipo con la música reggaetón pasó y que la asustó y el bajo del sonido tumbó el bastón y la señora se tropezó era lamentablemente así era esa es la exageración en un momento dado de tratar de cualquier cosa que pasaba achacársela al reggaetón y achacársela a la música cuán drenante era tener la tempo en una actividad y yéndome a ver esa línea rapidito era tanto lo que le querían dar de codo o le dieron muchas veces de codo no le salió que cualquier cosa que pasaba tú decías cerca de una discoteca de reggaetón y tú decías pero entonces tú veías la noticia la noticia y te decías pero es que eso está como a cuatro cuadras de la discoteca y la discoteca ya estaba cerrada cuando ocurrió X accidente ocurrió una muerte todo era para achacárselo a la música reggaetón en el caso de tempo lo que pasa es que tempo siempre fue bien estratega obvio ¿fue Héctor el Fadel una copia de tempo cuando estaba solo? no, no decir que es una copia ya sería faltar respeto a ambos no, no pero lo que pasa es que tenían muchas cosas similares lo que trajo Héctor como el Fadel habían cosas similares a las de tempo y era porque Héctor trajo cosas igual las hizo tempo que a lo mejor mucha gente no las veía un día me acuerdo que era ellos habíamos seteado el que que yo decía bueno ese día está complicado pero eso es lo que quiere es el tempo el tempo entró unas justas de las primeras justas que no se veía reggaetón aquello explotado en las de Ponce en las de Ponce tirando Philly cuando tiró Philly de una bolsa yo estaba exacto sí pero él entró por medio del público del público aquello lleno y él entró por medio del público que yo eso me dio pa 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 con la canción de Godfather cuando ya se subió la tarima como que yo respiré un poco porque en verdad había demasiada gente ese intro fácil fácil la caminata por la 15 minutos que el tipo está tratando el tempo estaba bien adelantado el tempo estaba bien adelantado tenía su propio dispensario en una bolsa eso no se veía no se veía y entonces pues mucha gente dice eso porque él también hizo cosas bien similares o Héctor el father hizo cosas similares a las de tempo pero eran bien diferentes porque el tempo también tenía muchas cosas muy duras que nadie después vi que se las como esa eso no lo hacía Héctor no el Philly Héctor no era eso Héctor le pate dinero dinero por ejemplo y hacía otro tipo de cosas otro tipo de líneas pero el tempo tenía un control de público tan increíble de los más de las personas que mejor control del público pueden tener ha sido siempre cuando cantó en el Mix Action Sport también yo estuve allí el tener el tempo arrastrar tanta gente de la calle no ponía no ponía los lugares tensos o no los sentías así bueno es que todos estos tipos de eventos este estuviera tempo uno este claro había unos artistas más que otros y entre ellos tempo pero si eran tenso siempre iban a ser tenso los dichos o la feria son mucha gente el Mix Action Sport todo tipo de eventos de estos eran un poco tenso porque venía gente de todos lados era complicado o sea esa misma feria hubo una que que se rompió una velja y entraron entraron ya que ellos estaban explotados de miles de gente y se estima que entraron como 5 mil personas con una velja que se rompió eso fue en el parking en el de Bayamón en Bayamón que hicieron una feria por las Haciendas después fue que se quedaron full en el Irán Bison pero esas si no me equivoco bueno tú también las hacías en Ponce sí en Ponce Arecibo yo llegué ahí la de Arecibo en Paquetá explotados miles de personas por eso después los de la feria dijeron no vamos a concentrarlo todo en San Juan porque es complicado ellos hacer en diferentes pueblos cuando en San Juan era una locura y hacías una noche del Coyote de Show de la feria una noche y eso era la noche más grande obviamente todavía no he visto o sea han tratado de hacer eventos pero hay eventos que son casi superables no, no, claro no supera eso porque eso era algo ya el formato los artistas era masivo masivo para moverme de tempo quiero que me cuenten la historia que él narra en una canción yo estaba allí era mi primera vez casi llegando a tu estudio y lo pude ver pero yo estaba tan asustado ese día no voy a frontearle que yo estuve allí ya che que brutal yo estaba con todavía los zapatos y la camisa y mi yeta verde afuera y ahí fue que dije tengo que cambiarme la ropa yo creo que ese día en el que tempo entró a tu estudio y obviamente tuvo el altercado que 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 él lo dice en la canción sábado de noche con el coyote encendido entró más que el yo y salió prendido ese momento ese momento cuando jamás te lo esperaste obviamente fue algo que pasó en un abrir y cerrar de ojos yo estaba entrevistando a tempo y y ya había mucha controversia con Master Joe y con con Emoji Black y el Buda Family este si fue tenso y y poco complicado para mí porque mi relación con los artistas siempre ha sido buenísima genuina y genuina genuina con todo entonces yo tengo siempre he tenido buena relación con y Master Joe y Black en su peak por eso en su peak y tempo en su peak entonces tengo a tempo con una relación brutal conmigo y Master Joe también que siempre he tenido saludo a Master Joe uno de los tipos que más sabe de y un tipo demasiado de sabio entonces cuando pasa la situación como que me siento un poco como dos amigos que empezaron a discutir y a pelear y tú estás entre medio y yo estoy entre medio como que pero nada después se resolvió G Black lo bueno fue que G Black y Buda en ese entonces en vez de seguir metiéndole más candela más al fuego no empezaron a vamos a apagar el fuego no mira espérate vamos a dejar esto aquí vamos a parar por eso no llegó a más pero para la gente que nos está viendo si ocurrió así si ocurrió en la radio yo estaba entrevistando a tempo entra Master Joe se molestó por unas cosas discuten pelean pero como te digo que no es que hay mucha gente que dice que es que tú que estaba Master Joe entrevistando y entró a tempo y es al revés yo estaba entrevistando a tempo y entra Master Joe al control del show en mix 107 la gente lo paga que la gente no sigue las canciones porque así dice la canción entró Master Joe roncando dice la canción dice entonces pero que lo bueno fue como te digo no llegó a más porque OG Black y el mismo Buda sin ellos cuadrarlo pues dijeron no pérate esto no puede pasar ambos lo pensaron rápido no fue que no fue que Buda entró por ejemplo o la gente de Buda Frontial o OG Black con su gente no no ellos mismos dijeron pero esto no debe pasar porque nos va a joder la música el género y ahí paró porque si no hubiera sido y tuviste y la cuestión es que has tenido dos incidentes de radio o sea ese pasó allí has tenido varios pero dos así que se han dicho en canciones que también fue Héctor con Master Joe OG Black más con OG Black esta vez que con Master y Voltio también cuando dicen la canción este de Guasa Guasa estás llamando a la emisora del Coyote a Boconial eso fue para quién eso era para el lío que tenían ahí con Lito este Polaco todo ese corillo sí 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 este hasta el Fadel se fue ahí todo porque acuérdate ahí es que este Voltio dice fuiste a la emisora del Coyote a Boconial y que me va a matar y fuiste bien inteligente y de momento buscabas otras horas donde grabar las entrevistas pero salían como si fueran en vivo sí porque ya estaba un poquito tenso y dije va a pasar algo en un momento dado si no empiezo a grabarla esto se nos puede caer a todo porque la pasión esta de los artistas de que está fulano en vivo y voy a llegar a reclamarle y como todo el mundo está escuchando sabía dónde era la emisora ahí es que decido mira no voy a empezar a grabar algunas entrevistas para que no pase este tipo este tipo de situación y me pasó porque yo estoy conduciendo estoy guiando y Héctor va en el carro Héctor y Don Omar y yo íbamos hacia unos parties era sábado en la noche íbamos de camino a unos parties no sé si era en Ponce y teníamos Dino y después a las 4 de la mañana y y estás entrevistando a Master George Yblat ajá y y Héctor que uno de los problemas de Héctor Héctor era súper a fuego pero Héctor tenía yo creo que dos situaciones que él lo ha dicho y lo voy a tocar aquí cuando él venga la mujer y su actitud ajá y y el carácter de esto le era demasiado y prendía de un maniguetazo entonces este estamos en el carro y Héctor estoy oyendo que están entrevistando a Master George Yblat que acaban de sacar una producción ajá y están en el Coyote D Show sábado en la noche dale pa' mix dale mira yo chico eso es grabado conociendo a Coyote eso es grabado no los va a tener ahí porque acababa de pasar un suceso en San Juan Reggae detrás de la discoteca que este Ojiblat lo contó con Molusco lo contó este de la situación y Héctor me dice a mí no me importa vamos pa' allá allí mismo vamos a formarla y yo no le vamos a dañar eso a Coyote no no pero olvídate vamos pa' allá vamos pa' allá pa' ver si después afuera ellos salen no están allí no están allí y llegamos y entramos efectivamente él vio que yo no le estaba mintiendo porque Héctor le decía pues dale demuéstreme que no están allí vamos pa' allá como quieras pues vamos pa' allá y nos vamos a entrevistar después de ello y yo dije pues dale vamos pa' allá llegué a la emisora todo comera estamos aquí entramos y cuando entran así está Coyote solo y está la entrevista al aire y Héctor le dice me vas a entrevistar ahora vamos a entrevistarnos ahora saliendo de aquí Coyote es que yo estoy haciendo las entrevistas otra Coyote pero dale vamos que te voy a un par y después de la entrevista sale la entrevista con Héctor le dijo bueno papi los que hacen que los raperos lloran coming soon y ahí empezó eso los que arreglamos los problemas en canciones o detrás de una discoteca y empezó esto a roncar y hablar después de la entrevista de Master Yo-Yo G Black hablando no dijo de la situación pero el que sabía en la calle y esto le era como que era demasiado muy estratega dice pues vamos allá y nos entrevistamos entonces terminamos hablando de otras cosas obviamente porque Coyote es un tipo que es muy sabio manejando la Coyote no deja que otra persona manipule su contenido esto fue una actitud yo creo que de manipular el contenido para tirarle a lo que acaba de ser pero obviamente son negocios y Coyote le dijo no, no, no si vamos a hablar y te voy a entrevistar vamos a hablar no quiero hablar mal de Master Yo-Yo G Black sino vamos a hablar de las cosas que tienen ustedes a mí me gustaba y siempre lo he hecho de tratar de que si puedan hablar de unas cosas pero tiró su puya porque tú sabes cómo es Héctor tiró su puya porque pasaba pero no tratar de que la entrevista se fuera completamente atacar a ese artista igual las tiraeras en una época yo no las sonaba por eso mismo porque si sonaba uno el otro porque me pasó una vez este Cosculluela voy a decirlo cuando la tiraera después de la de Santa Cos que es la de cómo se llama la otra que después de Santa Cos Huracán Huracán Cos ¿verdad? ¿era algo así? si es la segunda este él me llama y me dice mira tú pusiste la tiraera de Tempo y yo le dije Cosculluela es que yo les he dicho yo no pongo las tiraeras en el programa no lo voy a hacer ni la tuya ni la de Tempo ay que me habían dicho que tú la habías puesto y fue un truco de él porque por eso es que él dice yo no te oí ni en el coyote ni en la motorita ni en la calle tirando la Tempo por eso él me menciona ahí porque él cerciora que la tiraera de Tempo no haya salido en mi show que no haya salido para poder tirar esa barra en la canción y yo estoy pensando en los códigos yo estoy pensando en los códigos yo le digo no ni voy a poner la de Tempo ni voy a poner la tuya Coco eso le hemos hablado ah no no está bien está bien lo que hizo fue censurarse que no había sonado para tirar esa barra para confirmar y ahí terminar la barra la tuya no sonó tampoco ok no ha sonado la motorita Coyo pusiste la de A no podemos tirar esa barra Kendo sí sí estaba Kendo en eso pues Kendo también después hablé con el M me dijeron bueno brother tú sabes cómo es este pero sí este porque espera uno de los códigos yo le dije mira no y ahí es que me entero que la gente me empieza a llamar mira Coco te menciona la tirera y yo qué dice y ahí la busco porque estaba empezando a salir y yo de qué charla me tiró un pescado voy ya estamos terminando pero yo quiero quiero hablar del dúo de historia Wisin Yandel Wisin Yandel en un no sé obviamente tú hacías tú hacías muchos muchos eventos y hubo una época bien bien difícil quiero entrar a esta época difícil para el coyote y es cuando SBS obviamente saca la emisora con un concepto súper parecido si no el mismo de tirar música 24-7 en una emisora de mayor alcance en ese momento que no tenía el power en la calle que tenía MIX 107.7 pero vinieron tú a tú a competir y tú no tenías una competencia sí en aquel entonces MIX ahora no MIX ahora es una cadena cubre todo el país la oyes por internet claro pero en aquel entonces solamente era el área metro el área este si se escuchaba mucho porque era era bien fuerte pero no se escuchaba en el oeste en varios pueblos de ahí entonces y una anécdota rápido elvis Crespo una vez cuando MIX todavía no se escuchaba en el oeste y luego se escucha en todo Puerto Rico él está él tenía yo creo que un Howard eso me lo contó él a mí elvis Crespo te está contando esta anécdota me acuerdo como hoy que creo que fue una fiesta en navidad en casa de Rafi Pina y elvis me dice mano mira lo que me pasó tú sabes que yo tengo con estos de equipo los nenes con equipo de béisbol y él parece que tenía unos nenes llegan al oeste a algo de jugar pero él había llevado unos nenes y le dice ponte ponte MIX ahí y elvis dice no es que aquí no se oye y unos chamaquitos seguían ponte MIX 107 baila el coyote y la cosa que le dice es que no se oye porque no se oye la frecuencia mi pai tiene un Toyota y se oye y esto es un Hawái a mí cuando elvin saludó alvis Crespo que siempre mi pai tiene un Toyota y se oye MIX 107 y el Coyote y se le empezaron a bulear alvis Crespo ya he hecho bote ese Hawái y los nenes nunca entendieron que era que allá no se oía y por eso cuando entra reggaeton 94 pues acá para mucho porque era una emisora que se oía todo el país y podían jugar en Mayagüez acá no se oye esa emisora ¿me entiendes? y pudieron capitalizar esa historia está bien dura no la había contado nunca esa historia está bien dura el discrepo salió de allí de ese momento y cambió su Hawái por un teleserio ay Dios mío mira este Coyo Wisin y Ander piensas tú que Wisin y Ander es el dúo de la historia es el mejor dúo que ha pasado por el género es el mejor dúo consistente desde el inicio pues claro ahí está el es posible que haya tú sabes siempre la leyenda urbana de que si Estorititos se hubieran quedado pues es otra historia porque sabemos lo de Estorititos para mí pienso que si Estorititos se hubieran quedado como dúo y todavía hoy en día estuvieran sería eso Wisin y Ander Estorititos ¿me entiendes? Sayon y Leno todavía ahí por eso ahí voy entonces pues pero sin duda Wisin y Ander el mejor dúo en ese sentido establecido lo que pasa que un Sayon y Leno que prácticamente son los que quedan después de Wisin y Ander y los que tienen ahí pues son los que se han quedado o sea Sayon y Leno este increíble siguen sacando música haciendo gira pero sí sin duda Wisin y Ander se cogieron bien en serio pasaron un montón de cosas un montón de riesgos por la gente lo ve chévere las cosas que han vivido Wisin y Ander y los éxitos y los conciertos y y las combinaciones porque fueron de los primeros en hacer combinaciones con artistas que te decían en serio que Wisin y Ander tiene una canción por ejemplo con R. Kelly que Wisin y Ander tiene una canción con Franco De Vita o sea cosas que tú decías ¿tú crees que Wisin y Ander fueron los primeros artistas en realidad en montar el peliculeo de verse súper grandes más que todo más que todo más que todo el mundo sí sí desde Yomi desde que estaban con Yomi porque ya ellos estaban craneando desde Yomi lo que pasa es que cuando los firma Universal Marché de Music en ese entonces Wisin tenía muchas ideas y Ander también y ahí las empezaron a a hacer posible es que yo estaba una vez en una actividad tuya en el obviamente que cuando cuando pasa ese momento de que voy a retornar a retornar eso ahora otra vez cuando pasa eso de la 9-4 que arranca con ese poderío obviamente quisieron darte un golpe de estado claro completamente ir a tu yugular vamos a a desconectar a este tipo si logramos sacar a este tipo que es el coyote que tiene el control de todos estos artistas y le damos el palo se cae se cae y todo lo demás se va a mover a nosotros yo creo que esa fue la jugada primordial de la 9-4 esa fue la jugada de la estrategia le estaba saliendo bien porque te digo como ellos tenían un equipo de promociones Mix y lo hicieron después después de dos tuques que tú hiciste por eso ahí voy Mix era más independiente estaba yo un staff pero era más independiente versus esta cadena reggaeton 9-4 que es bien le estaba metiendo todos los cañones y le estaba empezando a funcionar hasta que cuando ya yo había hecho el famoso evento de las justas del tuque spring break que aquello rompió récord se metieron 100 mil personas fue una locura ellos cogen ese sitio pensando que esa era la fórmula cojo el sitio ya coyote lo terminamos de liquidar ese era para terminarme de liquidar era dos años y ese tercero ellos cogen el tuque el tuque ahí yo me muevo y consigo la guancha no digo nada de ser de los secretos mejor guardados como me dijiste ahorita perfecto nadie lo sabía lo sabía la gente mía es pero si yo lo sabía no lo dije viste si si me tienes que dar ahí porque yo lo sabía en esa época Mario lo sabía era bien close y ahí es que yo ellos están prácticamente ganando la pelea es la verdad no fue bien fue bien difícil ganando la pelea al nivel de que se sentaron con Héctor el father en aquel entonces dirigía Topping America en paz descansé y lo dice Topping me lo dijo hablamos pues luego la compañía me contrata pero la cosa es que ahí ellos hacen el tuque Spring Break yo tengo en la guancha y ahí en el tuque se metieron como dos mil personas como mucho yo tenía más de treinta mil cuarenta mil personas fue una lo que era que la policía dejó de contar en una no sabía ni dejaron de contar yo yo tenía una promoción con los bandoleros yo tenía una homel blanca igual que la que tenía Don y yo la rapié de los bandoleros en ese momento la mandé a rapear de los bandoleros y conseguí cinco amigas mías alegres y bien simpáticas creo que eran como diez y los panas míos y las pusimos de Hoppan con camisas de los bandoleros y no pudimos llegar con la guagua con la homel no pudimos llegar a la guancha y yo lo que hice fue que los dejé con mi guagua ahí afuera y me tuve que montar en un carrito de golf para que pudieran llevarme a la tarima y poder hacer el show con Don Omar que yo canté con Don Omar ese día en la guancha y rompiste récord o sea eso fue el primer el primer palo como que cuando yo no sé que ellos pensaron pero dijeron espérate este tipo está más difícil de lo que imaginaba y una de esas personas no sé si lo estabas mencionando ahorita que que ayudó a que eso pasara fue Héctor Fadel que fue uno de los pocos artistas que se puso los pantalones en su sitio tengo que dársela a Don también porque Don también y fueron varios lo que pasa es que Héctor tú sabes que Héctor era un poco más más fuerte vocal y entonces cuando está allí en la reunión porque me lo cuenta el mismo Topi Mameri para el descanso porque dicen papi son estrategias esto es negocio dice Héctor te queremos exclusiva en el en el tú que dice no 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 yo puedo ir al show pero exclusivo no tengo que ir al de coyotes no pero esto es exclusivo y él le dijo bueno aparentemente amenazaron hasta de no sonar si es así Héctor se paró y dijo si es así pues no vio lo de ustedes y se paró y cuando vieron la actitud de Héctor pues ahí bajaron un poco no no pues vamos a los dos porque eso me lo cuenta el mismo Topi Mameri porque me dice en paz de descanso me dice negocio luego producción acuérdeme en preguntarle esto a Héctor también porque estas son las historias de Mario y obviamente Héctor lo contó en un sitio ya ahora él lo puede decir como testimonio claro de lo que es la lealtad y ese tipo de cosas no se lo vamos a preguntar se lo vamos a preguntar entonces ahí es que luego yo me entero todo esto porque mismo Topi Mameri es el que luego es uno de los que empuja para que yo me vaya a SBS este pues claro porque entonces Topi Mameri hizo el movimiento después de esto Topi Mameri hace el movimiento que hacen los americanos o sea espérate ellos no hubiesen los americanos digo los americanos porque es un no estoy hablando todo el negocio como lo manejan los americanos como lo manejan los americanos no estoy hablando de que americanos y puertorriqueños sino que como lo manejan Estados Unidos esto las compañías grandes como hicieron a Doctor Dre le compran la idea pero lo contratan de consultan para que siga corriendo de la manera que ellos tienen el control pero tienen este tipo haciéndolo parte de esto eso fue lo que pasó él cuando ve esa movida que está en un rum bien fuerte él dice bueno ya tenemos el tornillo que hay que poner es el coyote y ahí es que yo luego pues me voy a SBS pero cuánto tiempo pasó de eso porque hubo hubo un momento dado que tú estuviste en otra emisora en lo que pasaba esto que fue bien realmente cuando yo me voy de mix pues están pensando en otro formato pues si tuve un tiempo haciendo un concepto como con reggaetón pero en ese momento empezando ese concepto la misma empresa como que no estaba muy clara lo que iba a hacer y ya topistaba ¿verdad? y ellos y SBS pues estaban como que empezando a coquetear conmigo como digo yo que fue bien leve fue unos meses no, no, meses meses después de mí pero pero esos meses no llevo un año tú estabas tan duro en la radio que esos meses se sintieron claro te explico por qué porque los artistas ya estaban todos sonando en la 9-4 obviamente fueron yo sé que tú quieres tú respetas a todos los artistas y eso y tú nunca de ti iba a salir algo negativo para los artistas porque yo sé la clase de persona que tú eres pero hubo mucha gente que dio la espalda no, no, no no creyó que tú volvías para la 9-4 eso lo sabías tú porque tú eres un tipo que guarda secretos y ya más o menos ya tú tenías el movimiento estratégico de lo que ibas a hacer y yo recuerdo cuando tú volviste la 9-4 lo presentaste en un concierto de Wisin Yandel que estabas con Candy y ustedes presentaron el concierto de la jungla en un concierto y lo presentó el mismo Wisin Yandel desde Tarima pero hubo muchos artistas en ese momento dado en que te dieron la espalda y se olvidaron de Coyote porque ya no es el tipo que me suena ya no es el tipo que puede hacer de mi carrera ahora todo es en ese momento es Wisin y la 9-4 en ese momento hubo un hard feeling tuyo hubo algo que tú dijiste hermano este y no no de los que se fueron quiero que me menciones ahora quienes se quedaron y siempre estuvieron contigo esos meses antes de tu ir sin saber sin saber que tú ibas o sea esos artistas que en ese momento oscuro porque fueron meses ya oscuro digo yo porque así lo vi yo desde perspectiva yo estaba viajando con Don Omar y yo no veía ya ahí Eric estaba a cargo de lo que yo hacía en BI Music y Eric Dual ya tenía más contacto contigo e inclusive ya sabía de tus movimientos yo no pero en esos meses tú pudiste ver quién era quién en muchos artistas no digas quiénes dieron la espalda mencióname algunos artistas de los que se quedaron y decían coyote estamos aquí cuando vuelves si vienes para donde sea sabes que yo voy a estar ahí y obviamente ya me dijiste Troy Fadel que en ese momento dado ya lo había hecho que otros artistas se acercaron a ti en ese momento que no se te oía en la radio que la gente porque eso es así mucha gente dice ya se murió coyote se acabó el coyote el coyote de show pues yo creo que lo que pasó fue más de quienes fueron los que estaban o los que no estaban es que creo que lo vieron mayormente de dos formas la primera el que no el que como que dijo está chéverito coyote pero chacho ahora están viniendo otras compañías lo vieron como más está viniendo otra gente esto es el tiburón grande se está comiendo al pequeño al pescado pequeño pues así lo vieron mucho nacho yo creo que el coyote no va a pasar más porque estas compañías grandes quieren meterle otra gente nacho fíjate de eso y está el que dice el que pensó en su mente coño coyote siempre ha apoyado pero este tipo es de los que tú los tiras y cae de pie tú sabes cuando usan ese refrán de que tú lo tiras y cae de pie donde sea pues muchos pensaron es que si coyote se monta en una emisora de esta o en otra la va a montar hay que apoyar a este tipo entonces fue como así como que un grupo este pensaba mano estas compañías se comieron a coyote ya estas compañías grandes olvídate de eso se quedaron con el mercado y eso fue lo que pasó pensaron en estas compañías y los otros en que es que coyote si va a esa compañía o va a cualquier otra la va a montarle yo me acuerdo que la gente decía papi está en AM coyote ha montado un programa de esos de reggaetón y la va a partir va a hacer rating vamos a brincar ya llevamos bastante tiempito pero quiero llegar a estás en la 9-4 estás en la jungla con Candy y obviamente sucede una situación en la cual Candy ya no está y y tenías que tener otra una contrafigura y obviamente yo yo mismo jamás me imaginé que yo iba a ser una de las personas en las cuales tú ibas a pensar cuando tú me llamas y me lo dices yo dije pues dale porque a mí me gustan los retos y yo dije pues dale yo voy le damos ¿cuánta gente te dijo tú estás bien loco? pues mira bueno la mayoría de gente y es normal a veces uno no se puede molestar como el que piense que una idea que tú tengas o algo que tú presentes al momento te diga wow que duro o sea tienes que dejar que la persona diga suena lo que era o no va a funcionar del creo que el primero que se lo comenté y que fue la idea y salió en común fue con Eric Duel le digo H tú sabes que ahora pues porque está la situación de Candy porque era muy fuerte la pareja Coyote y Candy claro muy duro Candy un tipo muy duro en la radio yo también entonces era como que H separar este junte complicado o sea esto ha pasado una que otra vez en pareja muy exitosa y es difícil entonces pues yo le digo H y Mario porque Mario muy rápido muy creativo y yo me lo imagino y este programa La Jungla y lo que yo hago todo es muy rápido y un tipo que yo veo que sea muy rápido es Mario Mario VI y Eric Duel me dijo Diatre sí Coyote y Mario tú eres el mismo me dijo Coyote y Mario ya está duro La Jungla pero el resto gente que inclusive me dijo mira me equivoqué sí a mí me lo has dicho también porque es normal y eso era parte de lo que a mí me gustaba que me dijeran chequeco no va a pasar al loco con quién la pasas mejor con Candy o conmigo la pasas mejor en el pregunta incómoda es el de Candy o el de Mario espérate ah con Mario con Mario VI pregunta incómoda no mira no no lo que pasa es tengo que ser tengo que ser bien honesto Candy es mi pana Candy es mi pana y lo que pasa es que son como dos junglas que es bien difícil también este era el caso o sea dos junglas bien diferentes pero exitosa ambas bueno era algo que inclusive yo mismo en un momento pensé diacho no yo creo que esto porque voy a cambiar mucho el formato de la jungla porque Mario va a traer unas cosas que tengo que dejar que él las haga aunque yo me vaya por esta línea es bien raro es que es bien raro porque eran dos junglas exitosas este y bien diferente bien diferente y esto vuelvo y te repito esto no ha pasado mucho en la radio yo tengo yo tengo mis vecinos con cual ustedes se reían más hablar claro dímelo dilo dilo vecina dilo con quien con Mario con Mario ok todavía no estoy pagando porque esto no está pagando todavía este podcast todavía ya se está ganando sueldo esto no está pagando todavía estamos aquí a pulmón a pulmón a pulmón a piña colada estamos nosotros ahora mismo a piña loca a piña loca pero es así fue como dos formatos y eso fue bien raro verlo inclusive gente de la industria fuera de gente del negocio no importa si le gustara o no Candy o le gustara Mario y hay me decían mano es complicado pero pero pues vas a tener dos formatos tienes que ver cómo lo balancea y se dio se dio ambos fueron exitosos han sido exitosos mano yo te doy las gracias por haber estado conmigo aquí antes de despedirnos yo quiero obviamente esto me voy a ir flow jungla porque nosotros yo voy a contar esta historia y yo sé que tú has sido un tipo que en tus programas y en tus proyectos cuidas mucho la percepción de lo tuyo es entretenimiento lo tuyo no es entrar en chismes diretes ni nada de eso he aprendido mucho de eso de ti lo he aplicado en mis cosas que hago esto es un podcast y es un contenido para historias que la gente no sabe y que conozca un poco más claro de esta trayectoria tan linda que es la música de reggaetón la música urbana y obviamente tú has sido yo creo que el eje y el común denominador que cuando todo el mundo hace una historia te tiene que mencionar porque tú tuviste que ver en muchas de las carreras que hoy en día son exitosas fueron exitosas o siguen siendo exitosas este y y y quería quería que me contaras una historia con uno de los segmentos que nosotros hicimos que se llama tuvo que ser Dios yo recuerdo que que tú obviamente tenías tu concepto yo un día fui a a tu oficina y te dije acho coyote yo creo que nosotros debemos hacer yo soy bien creyente y la gente que está aquí viéndolo que no sepa yo soy bien creyente y respeto a todo el que crea o el que no crea pero yo sí lo soy entonces cuando una vez yo estuve en un sueño y me levanté en mi casa con con una inquietud en realidad yo sentía en mi cabeza que algo me decía mano tú tienes un micrófono cinco días y tú no hablas de mí claro tú no hablas de mí y yo te he dado la oportunidad de ser de brillar en diferentes áreas y fui y se lo conté a coyote un día en la en 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 la 9-4 en su oficina en la 9-4 tenía una oficina al lado del estudio y se lo comenté y coyote dice me gusta el concepto de tuvo que ser Dios porque coyote no habla ni de religión ni de ni de política eso no era lo que era el concepto de coyote ni quería ser pero me dijo fíjate me gusta esto de tuvo que ser Dios y tuvimos ese segmento y fue exitoso este un día lo lo paramos porque ya la gente estaba charlataneando y lo detuvimos sí porque el público que hemos tenido siempre el público que nosotros hemos tenido es muy hardcore siempre y empezaban el tuvo que ser Dios que mi chilla no me vio con mi mujer y empezaron a dañar el concepto del segmento que era algo serio de ser agradecido por tener después la salud la salud que es lo más importante y tener las cosas pero si te recuerdas una historia si acuerdas una historia que diga mano esto que me pasó a mí que yo salí de esta o que me pasó esto humano tuvo que ser Dios Mario bueno es que son muchas cosas yo pienso que la mayoría de las cosas la mayoría no todas las cosas han sido Dios porque a veces uno piensa cosas como tú analizaste eso a veces me vienen ideas y es por eso todo los mismos eventos que he hecho cosas que hoy en día y que se han marcado la historia todo ha sido eso todo ha sido porque lo pensé y pienso mano si no siempre después digo diache esto estaba como medio raro en el sentido de para donde iba por lo que hablamos ahorita un movimiento un poco tenso y se dio pues gracias Dios porque es que no no había de otra que se diera eso se diera eso es que esos son efectos especiales que tengo efectos homemade los efectos especiales homemade pero eso eso no tuvo que ser Dios yo creo que cuando las cosas no pasan más allá en unos ambientes así tuvo que ser Dios que puso su mano para no dañar no dañar la situación y que saliera al final y terminara un show o algo que pasó uno dice hermano tuvo que ser un gracias Dios porque es que no hay de otra ahora voy a pasar a claudia porque nosotros tenemos aquí nosotros tenemos este bajo clásico tú sabes que el bajo es esencia en el reggaetón y en la música urbana yo quiero que que traigan el sharpie está por ahí lo tiene ella perfecto y que seas parte y firme firme ese ese bajo nosotros vamos a estar nosotros vamos a estar regalando este item que va a tener la firma de todos los los invitados que yo he tenido aquí en esta primera season y se lo vamos a regalar a uno de nuestros suscriptores así que si no te has suscrito entra ahora dale a la campanita suscríbete mario viay tv y vas a poder ser uno de los que esté participando si estás suscrito a mi canal de este bajo de colección que va a estar filmado por todos los integrantes que han estado en mi primera season DJ Luyan ya lo filmó DJ Luyan ya lo filmó Luyan pero la tuya tenía roncapilla no no fíjate así es que en lo que en lo que Coyote filma nuestro bajo que vamos a regalar a uno de nuestros suscriptores yo quiero que todo el mundo le dé un aplauso a una a una persona que para mi es súper importante que creyó en mi desde cero y ha creído en muchas de las personas que hoy son sus artistas favoritos ese es el señor el Coyote de show cuando tú vayas a hablar bien de una persona yo creo que tú debes hablar bien de él mientras está en vida yo no estoy diciendo que Coyote se va a morir estoy diciendo que en algún momento pero estoy diciendo que le queda todavía y es bueno hacer estos reconocimientos y yo te yo te doy las gracias por lo que tú has hecho en mi carrera por cómo has confiado en mí y que gracias a que tú me diste la oportunidad muchas otras personas me han dado la oportunidad de trabajar en sus proyectos y en sus cosas mucha gente también quiere que vuelva a la jungla este háblame de eso ya nos despedimos pero la gente siempre pide eso quien sabe quien sabe verdad así que las ofertas están abiertas todos ustedes que se están escocotando en otros en los ratings y eso que necesiten un cambio usted lo que necesita es plata después que usted tenga plata va a tener la Coyote y Amario mientras quiera regatear mientras quiera regatear nosotros seguimos aquí nosotros seguimos aquí nosotros seguimos aquí yo sigo compartiendo y nosotros seguimos compartiendo yo sigo compartiendo la luz con Claudia sigo con mi gente de Piña Loca y mi gente de Mario Vía y TV gracias a todo el mundo que estuvo aquí las historias de Mario season 1 segundo capítulo el maestro el Coyote de show eso ¡Suscríbete al canal!